Caprichoso, tanto como un niño Vive mía contra el orgullo y este frío Bipolar, tanto como el clima Y es misteria la que siempre me vigila Tipo serio que sonríe con pocos Y si la pienso pongo en duda mi amor propio Frágil, amante en soledad Baby no te vayas a enamorar Que si me pierdo en tus ojos algo puede salir mal Estuve ciego con la venda de mis odios Y mis soldados me sacaron de ese pozo Caen recuerdos pero ya no soy el mismo Supe entender que karma pone todo el juicio Me tiran balas con calibres que conozco A mis espaldas cuervos juegan a ser águilas Sabe mi alma que solo son unos pocos Los que no mienten y estarán toda la vida Errores, fallas y virtudes Amores, traiciones insalubres Las trampas, mentiras que sostuve Son golpes y heridas que me aturren Vuelve, todo vuelve Maldades que yo hice ahora me pegan con my weather Vuelve, todo vuelve Sabrás que adentro mío hay una excusa que no duerme Hay silencios que hablan Verdades que dañan Tantas explicaciones para una palabra Hay tiempos eternos Hay fieles al miedo La vida es una sola Levántate del suelo Hay silencios que hablan Verdades que dañan Tantas explicaciones para una palabra Hay tiempos eternos Hay fieles al miedo La vida es una sola Levántate del suelo Para contarme Levantate del suelo Tantas explicaciones para una palabra Es una sola Gracias por ver el video